Hola amigos de youtube como están todos ustedes hoy día les traigo un vídeo de tratando con una polla enferma pues así que lo que les voy a contar sucedió aquí con estos los tres pollos que estaban pues ella sólo hay dos entonces los pollos iban creciendo normalmente como ustedes pueden observar y la otra polla que ya les voy a mostrar que la tengo acá aislada miren ella no está creciendo lo rápido sea lo normal que crecen los demás y otro punto que ella también se empezó a entristecer ya en cambio de estos dos están muy bien pueden ver cómo han crecido están grandes y pueden notar sus crestas están bien rojas miren a comparación de ella miren pueden ver tienen todo la misma edad y pueden ver cómo está su cresta y así que los síntomas no es de una gallina o de un pollo que está totalmente sano pues que por eso hoy día le he separado de sus hermanos porque cuando así se enferman lo que tenemos que hacer es separarlo de los hermanos o de los quienes están viviendo por eso miren aquí están los dos hermanitos y acá está la pollita ya así que la pueden observar ahí la tengo a la negrita que estaba viendo aquí la saqué y la puse en otro lugar ya pueden ver aquí está ella está normal y amigos así que precisamente no sé qué enfermedad tenga la polla así que entonces para esto vamos a alimentarla de otra manera a la alimentación normal que siempre ha tenido y también vamos a darle lo que es antibióticos que estos antibióticos previenen y bloquean una enfermedad así que ahorita tengo que darle en el agua lo que es miren vamos a darle el antibiótico de las voy a decir cuál es yo así que aquí tengo lo que es la vitamina para el pollo miren ya no sé si se acordarán que hace tiempo hice un vídeo sobre esta vitamina que se llama interciclinavit que también sirve como vacuna aquí dice asociación antibiótica y para la prevención de enfermedades dice que arriba no sé si lo pueden ver ya aquí disminución de estrés en aves y cerdo ya así que sirve para aves y cerdos así que lo que vamos a hacer es dar a mezclar una cucharada en lo que es el agua para que ella tome pues para que sea un poco más efectivo lo que voy a hacer es darle en una jeringa en el pico para que así se vaya directamente un solo sorbo ya amigos como podemos ver aquí tenemos lo que es la jeringuilla así que vamos a sacarla ya así que podemos ver aquí viene con la inyección pero en este caso no vamos a inyectar lo que es a nuestra ave sino vamos a darle algo oral ya así que lo que es inyectado también es muy efectivo pero en este caso no vamos a usar la inyección hay que tener mucho cuidado con estas agujas pueden ver aquí he sacado lo que es un cuarto de agua para comparación de un litro ya así que así mismo si es un litro usamos una cuchara de entera así que si es un cuarto sería un poquito de aquí hasta la cuchara ya así que podemos ver una cantidad ahí ya es suficiente así que vamos a disolver todo esto en el agua miren así que la polla podemos ver ya quiere tomarse ya así que cuando ya hayamos tenido bien disuelto lo que vamos a hacer es usar la jeringuilla y vamos a darle lo que es hasta el 1.5 punto 5 pueden ver hasta aquí hasta el 1.5 mililitros ya así que aquí lo tenemos envasado vamos a coger lo que es a la polla y vamos a darle lo que es esto mire ya esta talla está tomando agua pero en este caso si le hubiéramos puesto ahí le hubiera hecho efecto ya bueno así que vamos a darle lo que es en el pico tenemos que abrirle a la fuerza tenemos que estar cuidando nuestra polla constantemente así así cuando se encuentre enferma o tenemos que darle siempre vitaminas y antibióticos para que contrarresten lo que es la enfermedad bueno así que vamos a guardar nuestra pollita aquí adentro vamos entra 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 bueno así que dios quiera que le haga bien lo que es esta vitamina si esta vitamina y todos los cuidados que le vamos a dar durante este tiempo ya así que yo les estaré avisando si ha habido mejoras ya bueno ya como ven es muy importante lo que es aislar al animal de los otros porque si están cerca de ellos y puede ser una enfermedad contagiosa puede terminar contagiando a los demás y a todos le puede caer así que es mejor que uno se enferme a que todos se enfermen ya así que vamos a limpiar lo que es el agua que tenía aquí mire aquí les puse un poquito de su vitamina pero vamos a limpiarle bien siempre tenemos que tener limpio aquí es donde estaba la otra polla ya así que pueden ver vamos a limpiar todo lo que es esto y vamos a ponerle que quede bien limpio para que ahí vamos a poner la vitamina pueden ver amigos ahí ha quedado muy limpio lo que es el tomadero a nuestros pollos así que aquí vamos a ponerle una cucharada entera porque justamente esto es casi un litro ya así que aquí tenemos ya está preparado lo que es para que ellos tomen esto va a tener una duración de 12 horas así que tengo que dejarle 12 horas no sea hasta mañana y según lo que tome hasta mañana eso es lo que le va a servir miren pueden ver ahí ya la polla está tomando el agua así que ya eso significa que le está sirviendo de efecto bueno amigos espero que este vídeo les haya gustado y les sirva cuando ustedes tengan una gallina lo que es enferma bueno así que después estará detallando mejor que se hace cuando una gallina se enferma ya y también como publique justamente ayer sobre el trailer del canal si el trailer que va a ser ahora en el 2018 las nuevas novedades que van a ver y nuevos temas de vídeos que van a a ver en este canal bueno amigos así que pueden ver lo que están haciendo ya no le quieren a la propia hermana si se acuerdan cuando vivían ellos solos y juntos pueden ver ahora como ya le tienen odio porque no se han visto por mucho tiempo ya no se recuerdan bueno así que voy a enviar saludos a los 10 primeros bueno así que suscríbete si no lo has hecho regálame un me gusta y hasta el próximo vídeo saludos para Wilfredo Escoto Martínez Josué Guzmán Fátima Cornejo José Alfredo Gallos y Gallinas Power Curiosidad Animal Lucas Alves Armando Carvajal Criadero Galleros Alejandro Palacios buenos saludos igualmente a todos y hasta el próximo vídeo ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias!